No pocas celebridades han abandonado o incluso cerrado sus cuentas de redes sociales cuando alguna controversia los envuelve. Chiquis Rivera lo hizo hace algunos meses y hoy revela cuál fue la razón. No es de los medios, no es de nadie en personal, o sea, fue algo que yo necesitaba hacer, algo que yo necesitaba para mi corazón, para mi mente, para como cargar las baterías de nuevo, ¿verdad? O sea, octubre, noviembre y diciembre del año pasado fueron muy difíciles para mí. Esa temporada siempre es difícil para mí, pero esta vez porque estaba tan ocupada trabajando, estaba tomando un poquito más de lo común, más de lo normal, porque casi yo no tomo, no soy así de fiesta, pero estaba yo como queriendo, no sé si la palabra es... Cenar algo que me falta. Ajá, exacto, como que yo sentí un dolor y quería como no sentirlo, intumir, si se puede decir, el dolor, como que dije, necesito darme un tiempo, estaba un poco decepcionada de ciertas cosas y enfocarme en mí, en centrarme, en ir a la iglesia y gracias a Dios que tomé ese tiempo porque han pasado y ha habido tantos cambios en mi vida que no sé si estuviera yo trabajando en ese momento si lo hubiera tomado en una forma positiva. Obviamente sí empecé a extrañar las redes sociales por muchas razones, porque pues es mi trabajo lo que me gusta, pero ahora, si ahora regresé, más fuerte, más fuerte que nunca y lista, lista para lo que viene. Pero ¿de quién se decepcionó Chiquis como para ser ayuno de redes sociales desde diciembre y hasta finales de febrero? Al inicio, antes de tomarme mi tiempo, fueron otros artistas, no quiero decir si hombres o mujeres, pero sí fueron unos cuantos que me decepcionaron porque yo pues cuando doy mi amistad, cuando apoyo, es de corazón. Y cuando yo vi ciertas cosas, dije, wow, me dolieron mucho, pero no me pudo molestar con ellos. He aprendido en este tiempo de no molestarme y no tomarlo personal, sino saber, o sea, cada quien, en ese momento sí me dolió mucho, ahora soy más sabia, ahora soy más lista, ahora puedo decir, si algo me molesta, lo voy a decir, he aprendido, quiero hacer más así. Y pues en este tiempo que también me tomé, también me ha decepcionado mucho, pues gente que trabajaba conmigo, amistades, cosas fuertes, pero eso te ayuda, eso te ayuda a ser más fuerte. Gracias.